El alcalde del municipio de Arauca inició la campaña de donación de tapabocas para evitar el contagio del COVID-19 en la población vulnerable y los cuales no cuentan con recursos para la compra de este elemento de protección. A partir de hoy la administración municipal emprende una importante campaña para salvar vidas. Ya sabemos que el COVID-19 en Arauca es una realidad. Ya hay familias araucanas de luto y este es el mejor instrumento, uno de los medios más importantes para salvar la vida. El burgo maestro de los araucanos dijo que la comunidad no debe esperar un decreto de la administración municipal. sino que debemos autoprotegernos ante el coronavirus. No esperemos un decreto, no esperemos medidas coercitivas, no esperemos que nos encierren en nuestras casas. Es voluntariamente responsabilidad de cada uno de nosotros salvar vidas. ¿Cómo? Con el tapabocas. La campaña fue denominada No salga la loca, utilice el tapabocas para evitar el contagio del COVID-19 en las calles. No salgas a la loca, es el nombre de nuestra campaña. O sea que irresponsablemente no salgamos a la calle sin este instrumento tan sencillo que lo estamos repartiendo a toda la comunidad, en diferentes barrios, en diferentes comunas. También vamos a llevar a las veredas. Entonces, araucanos, por favor, yo viví en carne propia, que es perder un familiar por COVID-19. No se lo deseo a nadie. Entonces, seamos responsables. Salvemos vidas. Y no salgamos a la loca, usemos tapabocas. La campaña continuará en las diferentes comunas del municipio de Arauca con el fin de llegar a la población más necesitada.